La consejera de Educación de la Junta de Andalucía de la Ida de la Calle ha subrayado este lunes que no existe el cerebro en rosa, que tenemos idénticas neuronas y que, por tanto, las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para dedicarse a la ciencia, aunque no hayan tenido las mismas oportunidades, como prueba que hasta 1909 no se les permitiera incorporarse a la universidad. De la Calle Catedrática de Biología Celular y ex-rectora de la Universidad de Málaga, ha participado en una mesa redonda titulada Científicas, ¿por qué no?, organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en el Centro de Ciencia Principia de Málaga Capital. Aunque se ha progresado mucho en los últimos años y ahora las niñas tienen más posibilidades, ha señalado que no es suficiente y que hay que seguir avanzando a través de una educación en igualdad. Asimismo, ha recordado de que solo el 20% de los catedráticos en España son mujeres, lo que también pasa en otros países europeos, según ha concluido.